Yo como representante de la Diputación de Segovia también quería estar aquí acompañando a estos 16 alcaldes, pero específicamente a los 5 alcaldes de la provincia de Segovia, de los municipios que están representados en este proyecto de corredor de la CL-602 que lo que pretende es poner en valor precisamente el territorio. Poner en valor la cohesión territorial y la vertebración del territorio a través de una iniciativa que tiene el sostén público desde ese compromiso que la cercanía permite a los responsables municipales, a los alcaldes y alcaldesas de sus 16 municipios que promueven la iniciativa, pero que su final es conseguir fondos para erradicar riqueza en el territorio, para que el empresariado de esos 16 municipios pueda realizar inversiones que creen empleo, que generan riqueza en el territorio. Desde la Diputación de Segovia nuestro compromiso con los 5 municipios que van a pertenecer a esta asociación y nuestro reconocimiento y respaldo a esos 16 alcaldes que han propiciado esta iniciativa y dar las gracias también a la Junta de Castilla y León por creer en este proyecto interprovincial.